¡Suscríbete! Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Para mí es un honor estar nuevamente en Medellín. Estoy desde el primero de agosto en Colombia, se han hecho muchas presentaciones, he estado tres veces en la Carpa Cabaret, he estado en la fiesta de la pereza de Itahui, he estado en la fiesta del despecho y de la tuza en Pereira, he estado en la plaza de toros de Manizales, he estado en Barbosa, he andado por todos lados. Sin lugar a dudas, Colombia es como tu segunda patria. Totalmente, es una tierra que amo, que adoro y que es un amor recíproco y la verdad que disfruto muchísimo de todos los conciertos y de estar aquí. Y bueno, ahora preparándome para los conciertos que me quedan. Los que siguen, esta noche, mañana... A ver, te cuento, esta noche estoy en la discoteca Charles de Gold de Envigado con Rudy Márquez y Sergio Facheli, mañana en el Coliseo de Caldas, también con los dos compartiendo el escenario. El viernes que viene voy a estar en el Coliseo de la UPB, creo que el barrio es Laureles, donde voy a estar también con Rudy Márquez, con Sergio Facheli y esta vez con Leo Dan, también va a estar con nosotros. Y voy a estrenar esa noche un vestido maravilloso que me hizo un diseñador colombiano, Roberto Palacios, un vestido de Bello, él me ha hecho un vestido divino, que lo voy a estrenar en el Coliseo de la UPB y el sábado voy a estar en el Coliseo de Guarnes. Ahí también no quiero dejar de lado porque también he estado en Bello, en la fiesta del Quitasol también en Bello, así que un saludo muy grande para la gente de Bello. Sin lugar a dudas uno a veces ve y dice el concierto de música de siempre y siempre leen el cartel Tormenta, pero eso no es gratuito. Cuando a un artista la piden tanto es porque cada vez que se subió a un escenario deja vida y alma ahí. Creo que esa es una de las características que tienen tus conciertos. Bueno, hay algo muy especial, ¿no? Imagínate que son muchos años de carrera, son 41 años de carrera, yo comencé a cantar a los 15 años. Chiquitita. Y muy chiquitita, es que toda la gente, yo era muy chiquitita. Primera mujer que confiesa en edad con tanta facilidad. Bueno, es que ya son muchos años, ya no se puede ocultar por más que uno quiera, ¿no? Y es increíble porque los éxitos míos pertenecen a los años 70 y a los años 80, a los primeros 20 años de mi carrera y lo que es asombroso cómo llegan a las nuevas generaciones, ¿no? Porque lo normal sería que la gente de mi generación o generaciones más próximas, pero es impresionante cómo llega al corazón de la gente joven esta música. Tormenta, yo te escuchaba hablar de todas las presentaciones que has tenido, todas las que se vienen y uno dice, ¿cómo se prepara un artista para tener, digamos, una agenda tan apretada y tantos conciertos y entregar lo mejor de sí en cada uno de ellos? Y bueno, hay que cuidarse, ¿no? Hay que tener mucha disciplina porque, por ejemplo, los cantantes tenemos que cuidarnos la voz. Yo, por ejemplo, acá en uno de los shows, como llovía y la gente estaba con sus paraguas, entonces me refrié, es un refrio que gracias a Dios ya se me ha ido, pero bueno, hay que cuidarse mucho, hay que dormir, no hay que fumar, hay que descansar, no hay que tomar frío. Entonces, cuando uno tiene tantos compromisos como en esta gira en Colombia, que en total son 15 conciertos, he estado bastante guardadita en el hotel y saliendo poquitito y cuidándome para poder cumplir con todos los shows y estar entera, ¿no? Dicen, yo me quedé pensando en la cuenta que hice porque dicen por ahí que una mujer que revela la edad es capaz de cualquier cosa. ¿Habías escuchado eso? No, no. ¿Por qué se atreve a decir la edad? No es para tanto, no es para que sea la edad. Quería preguntarte, esos riesgos que a veces tienes que tomar como mujer, como artista, con estar en un lado y en otro, ¿eres una mujer de riesgos o de vida reposada? Yo en general soy tranquila y si tengo que correr riesgos los corro, como todo ser humano. Es preferible ir por un camino seguro, ¿no? Pero si hay que correrlos los corro. De todas formas, creo que la edad es muy importante como uno se sienta por dentro y muy importante. Hoy las mujeres tenemos muchos recursos para mantenernos, ¿no? Tenemos cremas, nos cuidamos más. El ejercicio, ya estoy a sombrada. En la última, tenemos un buen cirujano plástico porque no son amigos inhumanos. Sí, que nos haga un buen precio. Hay que correr, y mucho más en la carrera de artista. Porque obviamente estás tan expuesta al público y como que la gente ha vivido y ha crecido en muchos casos también con tus canciones, que siempre tienden a sacar la calculadora cuando uno... Bueno, es que en mi caso es inevitable porque yo canto desde los años 70, así que... Desde que era chiquita. No puedo ocultar, por más que quiera, ¿qué puedo hacer? Bueno, a lo largo de tu carrera... Por más que me empeñe, no puedo. Pero quisiera uno... Además no es necesario porque disfruta. Hermosa, hermosa siempre. Tormenta, a lo largo de tu carrera, muchos temas nuevos. Siempre un compositor diciéndote, quiero este tema en tu voz. Pero hay temas que no pueden faltar nunca en un concierto. Ah, no, no, nunca, nunca, nunca. Te Chora, por ejemplo, he sacado un álbum en Argentina que, si Dios quiere, se va a editar acá. Que tiene todos mis clásicos y 20 clásicos míos y 20 temas nuevos. Lo que sucede, y yo tengo muchas canciones nuevas, pero la fuerza de los éxitos es tan fuerte que muchas veces no deja crecer a las canciones nuevas, ¿no? Ese es el problema. Llegas a un concierto y si te pones a cantar de las 20 nuevas, le van a decir, bueno, ¿y dónde está chico? Claro, no, más vale, todo eso está... Brindo por ti. Brindo, adolescente tierno, por favor, me siento sola, no sé, tantas canciones. Si fuera, como... Muchísimo. Sí, muchas canciones. Y hay que escuchar, y eso lo habíamos dicho en alguna oportunidad, ver en el concierto tres generaciones juntas. O sea, mamá, hija y abuela, las tres cantando las canciones. Y una cosa que pasa en Colombia es que las mujeres son, o sea, tengo público en general, pero yo creo que la mayoría son las mujeres, son muy fanáticas de mis canciones, ¿sí? Yo las veo en los conciertos, como cantan, como sienten los temas, cuando hago, no sé, perdóname si una tonta, o por favor me siento sola, ¿no? Y como que las sufren y las viven más que yo. Lo sentimos mucho, lo sentimos mucho las cosas, ¿cierto? Sí, son muy apasionados. Tormenta, hablemos un poco de tu familia, porque uno se pregunta a una mujer tan ocupada con tantas cosas, ¿en qué momento tiene tiempo para su familia, para ir a su hija? Tengo una sola hija, que tiene 19 años, que la extraño, si mi hija estuviera acá en Colombia podría quedarme mucho más tiempo, mi hija está estudiando medicina, está en segundo año en medicina, y bueno, después tengo mi pareja que me acompaña en las giras, que está aquí conmigo, que se llama Fabio, que es mi manager también, claro, claro. Qué egoístas somos, es que miren, tenemos aquí unas señoras maravillosas que son tu público también, y a ver si alguna de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a Tormenta, si algo le quieren decir a esta artista que tantas canciones nos ha hecho gozar. No me digan yo ninguna. No quiero que ella nos canté una canción. A ver, a ver. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies calzos, chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo, y cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote ¡Bravo! Eso es otra cosa que también es importante resaltar, y es el registro vocal que tiene Tormenta, porque es que tu registro nunca fue fácil, ha sido un registro que es alto, que es difícil llegar. Sí, es un registro que también me ha cambiado, o sea, yo cuando comencé a cantar, mis primeras grabaciones tenía 15, 16 años. ¿De voz de niña? O sea, tenía la voz más aguda, más voz de niña, ahora con los años se me puso como un poco más grave, ¿no? La voz con personalidad. Sí, pero cuido mucho mi voz, o sea, hago coniatría, y bueno, ustedes saben, también trabajan con su voz, que la voz hay que cuidarla, porque es nuestra herramienta de trabajo, pero a su vez es muy frágil, ¿viste? Porque por ahí, no sé, o hablan mucho, o gritás, o un vientito, o un enfriamiento te la puede afectar. Y afecta la economía también, porque de eso vivimos, ¿cierto? ¿Tienes alguna superstición o alguna cábala o ritual que realices antes de salir a un escenario? No, 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 siempre es Dios, mi única cábala, y agradecerle a la vida esta hermosa profesión que me dio, y nada más que eso. Ay, Tormenta, yo quiero aprovechar, porque ahorita decías que en uno de tus conciertos vas a estrenar uno de los vestidos de un diseñador colombiano, eso es algo que también te caracteriza, o sea, ver a Tormenta en escenario siempre es ver con un vestido impecable, el color, el brillante, ¿cómo es esa selección? Yo no quisiera imaginarme el ropero de Tormenta, pero ¿cómo es esa selección? ¿De qué vestidos o cómo te vas a presentar? Bueno, yo soy coqueta, como toda mujer, y cuando me subo en escenario sí me gusta producirme, me gusta ponerme un lindo vestido, que tenga sus brillitos, unos lindos aros, y me encanta ser femenina, y ropa, no sé, ropa, he usado ropa de diseñadores argentinos, ropa que me compro en mis viajes, y ahora, como dije, en el Coliseo del UPV, este hermoso vestido que me hizo Roberto Palacios, el diseñador colombiano, que la verdad que es excelente, y que me impresionó, porque vino al hotel, me tomó las medidas, y a los tres días me trajo el vestido, y no hubo que hacerle nada, 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 así que perfecto, perfecto. ¿Esta fin de semana, entonces, hoy hay concierto, mañana también? Te cuento, hoy estoy en Charles de Golf, en Envigado, con Rudy Márquez y Sergio Facheli, mañana estoy en el Coliseo de Caldas, y el otro viernes, Coliseo del UPV, aquí en Medellín, y el sábado, el Coliseo de Guarnes. ¿Ya de ahí sí de nuevo para Argentina? Y de ahí ya me tomé el avión y regreso a Buenos Aires, sí, pero... Ya llevas casi un mes por fuera, ¿cierto? Un mes y medio en Colombia voy a estar en total, sí. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a tu casa? ¿Qué es lo primero que hace Tormenta? Y bueno, es ver a mi hija y tomarme un mate, porque acá he tomado mucho guarito. No te traes el mate, porque es que Argentina casi respetaría con el mate. Claro, nosotros allá tomamos mate, y cuando vengo a Colombia un buen guarito, el aguardiente colombiano es el mejor. Hay que calentar la voz, hay que calentarla. Para la voz. Para la voz. Opines medicinales. Llevas, por ejemplo, si a tu hija le vas a llevar algo colombiano, ¿qué le llevas de acá? De todo, porque yo a la mañana me pongo los anteojos negros y me voy por los centros comerciales, que acá hay cosas muy lindas, y he comprado ropa, de todo, le he comprado a mi hija y para mí también. Y por acá te tienen pregunta también, pero es de chisme, es de chisme. Ah, yo quiero preguntarle que entonces ella con todos esos viajes deja al esposo solo, el esposo la acompaña. ¡Qué lindo! El esposo está acá, pero a los malls no me acompaña, a los malls me escapo sola. Hay cosas en las que no es bueno que vayan, ¿sí o no? Quedó despejada la inquietud, ¿sí o no? Ahora se lo mostramos, usted tranquila. Si no, pobre hombre también, ¿sí o no? Se aburre. Él se escapa al casino. Con todos estos conciertos de música romántica, que es un gran fenómeno en nuestra ciudad, yo creo que si hay de pronto una suerte es que la música romántica siempre llena y siempre es buena también para los empresarios, pues se encuentran muchos artistas que han sido de siempre, me he hablado de Leodán, hablaba de Sergio Pacelli. ¿Alguna vez tienen la oportunidad de sentarse entre todos ustedes y hablar de este fenómeno que ha sido la música? Sí, realmente es un fenómeno y tengo muchos que, por ejemplo, con Leodán somos muy amigos, hemos trabajado infinidades de veces en Colombia y otros países de Latinoamérica, lo mismo que Manolo Galván, bueno, con Rudy Márquez también, somos como hermanos porque ya se, con él y con Nena, con su señora, realmente es una bendición, yo creo que lo que nos pasa después de tantos años es una bendición y hay que agradecerlo y hay que disfrutarlo, yo trato de disfrutar mucho de estos conciertos aquí en Colombia y ustedes es un país muy especial porque Colombia es un país muy musical, es impresionante la cantidad de conciertos que hay acá en la ciudad de Medellín, ¿no? Y tienen esa increíble capacidad que están abiertos a todo tipo de música porque ustedes disfrutan de lo melódico, como de la salsa, como del vallenato, del reggaetón, de todo, ¿no? Es como que es un pueblo muy apasionado por la música. Tormenta, a través de la línea interna, hay una televidente que pide si por favor le regalas una parte de Carta a Dios. Sabes mi amor, que extraña desolación, llueve en mi alma y aquí sola estoy, mientras te escribo esta carta hoy. Brinda por ti y por mí y que tú seas muy feliz un amor muere y otros comienzan no vienes los atras No vienes a seguir esta noche, esta noche en Envigado. Porque además tú te animas y cantas y cantas. Sí, sí, no termina esta noche con unos guaritos en Envigado. Así es que tiene que vivir los días. Así es que nos gustan los artistas. Sí, que disfruten, que gocen y que le transmitan a uno. Que vivan la vida y eso se nos dice. Sí, no, definitivamente. Bueno, tenemos dos invitaciones dobles justamente para esta noche. Esta es la gira de los amigos de La Voz de Colombia para saludar también a esta emisora maravillosa que nació y creció contigo. Tormenta, Rudy Márquez, Sergio Pacheli y la discotica Charles de Gaulle. Entonces tenemos dos invitaciones dobles. Ahora veremos cómo hacemos para entregarlas. Pero Tormenta, muchas gracias. Un aplauso fuerte. No, al contrario. Gracias chicas a los tres. Un beso enorme a toda la gente que nos está mirando. Y bueno, los espero en todos los conciertos. Un beso enorme. Y gracias por todo lo que me dan. Muchas gracias. Y usted se quedó cantando. Tengo buenas noticias para usted. Que él quede con los más temas. Háganle más invitados, mija, a trabajar. ¿Para qué entonces estamos? Salud en las tres gracias. Pero Juan de la verdad, la otra salud. ¡Suscríbete!